Ahora estoy aquí, me pregunto, seguidas creyendo en mí No soy más de lo que fui, lo que soy hoy Hoy estoy buscando mi camino, estando en el mismo lugar ¿Me recuerdas? Si te solías amar Y no es nada nuevo, nada que no he sentido Ya aún sigo buscando lo que dicta el corazón Dime a lo que quieres escuchar No me voy a marchar Tengo la idea de que no te vas Aunque ya sea el final Y si no puedo evitarlo, dime ¿Podrías quedarte por esta noche? ¿Podrías sentir tu amor esta noche? ¿Podrías buscar la manera de volver a sentirte? Daría una de las horas para seguir aquí Y todo podría empezar como una vez funciona Solo por esta noche Cuando no hay nada que agregar Queda algo, ¿por qué luchar? No me des la espalda Quiero ver verdad En tu mirada Podrías quedarte por esta noche Solo por esta noche ¿Podrías sentirte? Daría una de las horas para seguir aquí Solo por esta noche ¿Podrías sentirte? Daría una de las horas para seguir aquí Y todo podría empezar como una vez funciona Solo por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!